Muchos cristianos sueñan con transmitir su fe y valores a sus hijos. Pero en un mundo que es cada vez más agresivamente anticristiano y en contra de los valores judeocristianos, este sueño se vuelve cada vez más desafiante. En esta serie vamos a usar principios bíblicos y el testimonio de mi familia para dar herramientas e ideas prácticas para traspasar una fe vibrante y auténtica a tus futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.